Si dejas de llamarme y te dejas de dejarme Que sea esta noche bailando a mi Santiago Traigan los barajos, quiero caña pura Quiero olvidarme de esta loca aventura Y te dice Liz Campos, puro, puro, puito, Perú Acabate una vez, de un solo golpe Porque quieres matarme poco a poquito Acabate una vez, de un solo golpe Porque quieres matarme poco a poquito Y he dejado de quererme, dime que lo ruego Si dejas de dejarme, pues, que sea esta noche Que he dejado de amarme, dime que lo ruego Si dejas de dejarme, pues, que sea esta noche Amorosos, colosos, molestosos, pero siempre amorosos Amorosos, la orquesta con clase y calidad Si algún día tú me ves con otro cariño No tendrás ningún derecho para que me juzgues Si algún día tú me juzgues Si has dejado de amarme, dime que lo ruego Si dejas de dejarme, pues, que sea esta noche Si he dejado de quererme, dime que lo ruego Si dejas de dejarme, pues, que sea esta noche Mientras yo sufro y lloro por tu amor Tú estás gozando Pero te juro, mañana yo encontraré otra que me quiera Mientras yo sufro y lloro por tu amor Tú estás gozando Tú estás gozando Pero te juro, mañana yo encontraré otra que me quiera Goza la vida, vive la vida, toda la vida Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal!